Agarre a su pareja, el monte, hoy nomás, suelta a papá. Agarre a su pareja, el monte, hoy nomás, suelta a papá. La banda de Nesquipoya, La Manga, Barney Maldiega, Borrachitos O'Reve, Infarto Fantasuero, Pancho Cocos, ya llegó el famoso poblano, ya llegó el famoso poblano. Ahí va, ahí va. 6, 4, La Cine con Sinceros de Torquita, Santiago, La Contepecha. La Manga que nos visita desde Tlacoluna, Oaxaca. Ahí va. La Fortaleza Condo de Chonaca. La gente de Ciberacruz. Y la Morena. Condor San Rosa. Para Fer de Mexica el signo. Para la Famosa Muñoz. Se llama... Toda la Manga. 6, 4. Casas para Luquian Enano. Casas. Dragones, César Raco. Tiger. La Fama de New York. Para Miriam, para Beto Modelo. Roque. Roque! Pesos ya zesa. La Uca! Oca! Oca! Oca zesa... Esa noche con sonidos. Suétela. Que se vayas a Esmequiel, Vanidad, Buenalón Calaverón, puro barrio de San Nicolás Y un pinche mandinoncito que no vino Porque es un pinche mandinoncito Su nombre es Héctor Peña Ahí va, ahí va Así me gusta con sabor Asaba para mí, Azul Santirla De parte de Ángel San Matías Santirla Es un gusto, es un placer Volverte a ver Para Fer El Azul Para tus chamacos De Chauta Para el Bimorín Y el Baruch Toda la banda de Disturbios Vienen directamente desde San Pedrito Arriba Si usted no sabe dónde es San Pedrito Arriba Es adelantito de San Pedrito Abajo Se llama Se llama Se llama Los Miseriosos Mis Aijamos De los Reyes Plan de Chihuahua Plan de Chihuahua Plan de Chihuahua Y con la Virgen María, caballeros negros de la vida, Isla Huaca, Barrio Boy, Barrio Boy, ya llegaron los hermanos Flores, para el famoso Angelito Yeri, Atrizio de los Ojos, para los miseriosos, los Reyes de la Leche Culpa, Toda la banda de esos sonidos en la puerta, Isla Huaca, Zetala, Publicidad Barrio, Barrio Maniaco, Pancho Locos, Morro, Borrachito Forever Sígueme paraca, pasa para los Angelitos 33, León Guanajuato, de Voya México, ahí va, las Oxicas de Turica, para la Chaparrita mire, es Sarpu, Impacto Upa Upa, Angelito Diego Para el sonido Mandela Ahí va Organización Son chicos callejeros Desde San Bernardino Para Manzano